A los semáforos recientemente instalados en tres puntos de la avenida 13 de abril en la vía a la parroquia General Proaño, se refirió el director de gestión de tránsito del municipio de Morona ofreciendo de ser posible colocar más semáforos en otras esquinas donde el caso amerite. Se ha trabajado en nuevas tres intersecciones de la avenida 13 de abril, en la que es la entrada al hospital polideportivo y el parque de General Proaño. Entonces esperamos de que se dé buen uso a estas nuevas intersecciones, nuevos semáforos que se han instalado que igual beneficiarán a toda la ciudad de Matas. Para poder tomar las decisiones de esas tres intersecciones se tuvo una base donde nos fue otorgada por la Policía Nacional donde hubo más de 176 accidentes y unas 50 muertes. Entonces eso nos dio unos datos estadísticos que era indispensable colocar estas tres nuevas intersecciones. Nosotros estamos trabajando para nuevas intersecciones, igual dentro del POA que se considera para el nuevo próximo año 2025, si están consideradas algunas intersecciones, pero asimismo iremos tomando decisiones, siempre con el levantamiento de información y con información que nos proporciona la Policía Nacional y la ANT. Nosotros somos conscientes de que se necesiten algunos puntos de la ciudad, pero también iremos tomando decisiones en base a los levantamientos de información. Nosotros como administración estamos trabajando por la seguridad vial, estamos invirtiendo muchos recursos y sobre todo para que sea en beneficio de la ciudadanía. Estos tres nuevos semáforos eran una decisión que se debía haber tomado hace mucho tiempo, como les decía, durante seis años no se ha tomado una decisión, pero nosotros estamos prestos para seguir trabajando. Asimismo iremos mejorando la seguridad vial con la señalización vertical, la señalización horizontal también. Entonces estamos ahí para seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía. En otro tema, dijo que el área del Sertán se piensa ampliarlo, hasta el tramo de la calle Tarki ingresando por la Guamote, donde existe la mala costumbre de estacionar los vehículos de esta forma. Asimismo se considera ampliarlo en la Juan de la Cruz, incluso la pastaza detalló. Nosotros ya hemos tenido algunas solicitudes, nosotros hemos hecho un levantamiento de información, también hemos hablado con la ciudadanía de alguna manera que como es una, como dicen normalmente como una cuchara, no hay un desfogue, una salida, no hemos tenido mayor atención por parte de la ciudadanía. Si hemos estado evaluando y creemos como dirección, lo más factible es incrementar el Sertán. Estamos ya evaluando, haciendo los informes necesarios para nosotros, ya en los próximos días ya estaremos señalizando en esas dos intersecciones para poder incrementar el Sertán, para poder dar un ordenamiento a la ciudad. Es lo que nosotros estamos trabajando y lo que nos ha dicho el señor alcalde, nosotros organicemos la ciudad, seamos un poco más ordenados también nosotros como institución y tomemos esa iniciativa. Ya contemplada la Juan de la Cruz y la Tarki al fondo, entonces sí estamos también considerando y evaluando, de pronto puede ser también la calle Pastaza y también la zona 7 se sube hasta las 5 de agosto. Entonces todo eso estamos evaluando y nosotros iremos socializando con la ciudadanía para poder no tener estos inconvenientes y trabajar en macomunadamente. Recordó que el Sertán se reactivó desde inicios de agosto y no se han presentado inconvenientes. Sí sabe que no hemos tenido mayor inconvenientes con la accionía. Como me manifestaba, nosotros sí realizamos una socialización. Además estamos entregando volantes con los supervisores para poder llegar a la accionía y no tengamos ese tipo de inconvenientes. Siempre buscamos el ordenamiento de la ciudad, el ordenamiento de mejorar esta cultura, de respetar las señales de tránsito y sobre todo las zonas tarifadas. Hay mayormente que la accionía, más bien, nos está pidiendo mucho más ampliación, que ha visto que realmente de alguna manera ha mejorado, que los locales tienen el rotativo, que pueden estacionarse nuevos clientes, nuevas personas. Entonces no hemos tenido mayor inconveniente. Expreso temor o no Santiago. Siempre es importante igual decidir las sugerencias por parte de la accionía y nosotros estamos prestos para escucharles, igual para ir mejorando. Nosotros estamos evaluando. Se ha hecho con estas nuevas ampliaciones en la tercera etapa. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona Santiago.